Estas palabras que dicen tu corazón Y no cantos en paz que te quiero Y no cantos en paz, eres tu nombre de Dios Tu amor, tu amor, tu amor Eres tu la feña, que estoy contando para todos Y no cantos en paz, eres tu nombre de Dios Y no cantos en paz, eres tu maybe定 Más champ pakai tu amor Y no cantos en paz, eres tu amor Y no cantos en paz, eres tu recordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!